¡No, no, quita esto, quita esto, quita esto! No lo subas, ¿eh? Te pongo un negativo en el YouTube ese, ¿eh? La temporada ha ido bastante bien, más de lo que nos esperábamos. Al principio fue un poco lioso porque era equipo nuevo y no sabíamos muy bien cómo funcionaría, pero últimamente estamos jugando mejor y ha avanzado mucho. La temporada ha ido de peor a mejor. Yo creo que hemos ido escalando poco a poco junto con el entrenador que nos ha ayudado mucho, nos ha dado unas pautas para seguir y yo creo que junto a él y todo el equipo hemos hecho una gran temporada y por eso hemos llegado a ganar la Liga. Pues la verdad que es una sensación muy guay porque es como ves el trabajo como reflejado en los partidos y te sientes muy bien. O sea, la entrenadora es un trabajo yo creo que excelente con nosotras. Empezamos a trabajar un poco, vino el entrenador nuevo, empezamos a procesar las jugadas, a trabajar como un equipo. Al principio nos costó un poco y luego pues ya fuimos ganando todos los partidos, no hemos perdido ninguno y bueno, pues por ahora un trabajo que está bien hecho entre todas. Sinceramente la directiva está haciendo un trabajo bastante gratificante. Creo que todo está muy bien organizado y yo creo que focaliza muy bien lo que quieren conseguir con todos los equipos y yo creo que lo están consiguiendo y si siguen así podrían ser más grandes de lo que son ahora. A mí ganar la Liga ha significado mucho porque llevo aquí muchos años, nunca había conseguido quedar primera en ninguna categoría, siempre segunda, tercera, nunca hemos llegado a quedar primera y para mí este año quedar primera. Y con este grupo que para mí es increíble, pues lo ha sido todo. Y yo creo que no hay mejor club como este para venirse a jugar.